El senador electo por el partido Opción Ciudadana, Julio Miguel Guerra Soto, hizo público su apoyo a la campaña reeleccionista del candidato presidente Juan Manuel Santos y convidó a todos sus amigos electores a votar este 25 de mayo. Y pues bueno, anunciarles que estoy con la campaña del presidente Juan Manuel Santos, estoy por la paz. Pienso que ninguno de nosotros, de nuestra generación, creo que ha vivido un día o un año de paz. Yo pienso que es la oportunidad, yo pienso que preferimos que haya debate político en vez de bala y realmente yo sí le apuesto a que este presidente firme esta paz y que de dar a los colombianos tengamos esa oportunidad porque eso significa prosperidad, eso significa de verdad que nuestras generaciones, que el día de mañana nuestros hijos vivan en paz en este país. Dijo que por sus obras políticas, sociales y por sus deseos de paz, la mejor opción para el país y especialmente para Sucre es tener cuatro años más en el gobierno al presidente Juan Manuel Santos.